En un pueblito en Sicilia En Nueva York, tráfico vino y tabaco La mafia lo bautizo Fue el primer capo de capos Fue el primer capo de capos En Colombia fue escobar Con poder y con dinero De la cocaína el zar Por el mar y por los cielos Plata o plomo fue su ley Temible cobrando cuentas Para algunos fue muy cruel Y para otros es leyenda Y para otros es leyenda De México suenan varios Los personajes de Lampa Los 80 Rafa Caro Y Don Eto controlaban Junto con Feliz Gallardo Los Aviles y los Palma El legado de Carrillo Los Guzmán y los Zambada Los Guzmán y los Zambada Música Tiempos de Iván el Terrible La famosa mafia rusa La piedad de nada sirve Por eso nunca la usan Guerreros de mafia pura Y nacidos pa' matar La hermandad de los Yakuza Traen sangre de samurái Traen sangre de samurái Traen sangre de samurái La frialdad de la mafia rusa La eficacia de la italiana De Colombia quiero la astucia Y el valor de la mexicana Los jefes ya se reunieron Y los enemigos tiemblan Respeto guarden silencio Que la mafia está en la mesa Que la mafia está en la mesa En un pueblito en Sicilia Un hombre empezó las cosas Fue el padrino en la familia Y fundó la cosa nostra Desde Italia a Nueva York Tráfico vino y tabaco La mafia lo bautizó Fue el primer capo de capos Fue el primer capo de capos